Vamos a trabajar, aunque aquí hablen de ejeodésica en superficie de revolución, realmente podemos estudiar primero en detalle qué ocurre con la superficie de revolución. La superficie de revolución hace simplemente referencia a que tengo una curva, o una curva que está dentro de un determinado plano, y la giramos con respecto a un eje. Oye, ¿con respecto a qué eje? Igual, es decir, puede girar con respecto al eje OZ, el eje OX, el eje OY, o cualquier otra recta. Hombre, por comodidad, uno dice, pues mira, vamos a girar con respecto al eje OZ, y si no es con respecto al eje OZ, ¿qué pasa? Es decir, ¿y si has puesto tu dono en vertical? Ya, entonces estoy girando con respecto al eje OY. No pasa nada, hazte la vuelta, haz un giro. El comportamiento es el mismo en cuanto a lo que ocurre, solo que cambian las componentes. Lo que antes era en una componente, ahora está en otra componente. Por eso uno dice, vamos a hacer el proceso con el eje OZ, y lo podemos extender a cualquier otro tipo de recta. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar primero a entrar y qué ocurre con las superficies de revolución. Es decir, vamos a considerar una curva contenida en R3 con una parametrización regular alfa, que vaya de un cierto intervalo y en R3, de modo que vamos a pedirle un buen comportamiento. Y ese buen comportamiento es que, por un lado, queremos que C, ¿cuál era el buen comportamiento de los puntos de la curva? Que C solo tiene puntos simples, ¿verdad? Es decir, no queremos cosas raras, que nuestra curva se corte en otro punto y... No. No tenemos... O sea, solo tenemos puntos simples. Y además, queremos que nuestra curva C está contenida en un cierto H con... H es un semiplano que lo que vamos a hacer es ya que vamos a girar en torno al eje OZ vamos a coger los puntos X, Y, Z pertenecientes a R3 tal es que cogemos X igual a 0 y cogemos Y mayor que 0 es decir, tenemos este semiplano geométricamente ¿qué está ocurriendo? Geométricamente tenemos aquí nuestros tres ejes tenemos aquí L aquí aquí el I y aquí el Z tenemos nuestro origen y lo que estamos diciendo es que tú tienes una curva situada sobre el plano de la pared pero que la curva no baje para abajo simplemente sea una curva un trocito por aquí ¿vale? Esta sería nuestra curva C puede empezar ahí puede empezar abajo pero que no pase hacia abajo ¿de acuerdo? entonces esta curva como está contenida en este voy a poner muy a la bruto aunque no sea así pero que parezca que está en este H de la pared este sería nuestro H sobre ese plano de la pared o semiplano es donde tenemos la curva dentro yo creo que es una hoja de papel infinita hacia arriba pero puesta enfrente nuestra entonces como la curva Z contiene ese plano resulta que esta parametrización regular tiene un aspecto muy sencillo es decir en particular podemos expresar nuestra parametrización regular alfa de T ¿cómo? ¿cuánto vale la componente X? pues mira no lo sé pero será una componente X que tiene que verificar que como está en el semiplano H ¿cuánto vale la componente X siempre en realidad? cero ¿verdad? ah pues mira resulta que la X sí ¿y de la Y? pues de la Y no sé porque ya sí que estoy en el plano y Z entonces sé que va a ser una función Y que va a depender de T y de Z perdón y esa tiene que ser positiva también exactamente es lo que vamos a poner ahora y la Z es una función Z de T donde de estas dos componentes lo único que sé es que la Y de T es siempre positiva sea cual sea el T que cojamos de nuestro ¿dónde está? intervalo Y ¿vale? ¿no está ahí? sí vale hay una cosa que no hemos puesto bien el H en realidad solo es del eje de la Z para la derecha exactamente es decir que no es que esto me pasa a mí por hacer los dibujos como me apetece el H no es este el A ¿me deja? no lo puedo hacer por favor me deja el H en realidad no es ese semiplano es este semiplano este de aquí y la curva C sí que puede estar también por debajo ¿vale? lo que queremos de nuestra curva es que no pase a la izquierda ¿vale? como ocurría con ese don de que las circunferencias no se nos solape puede estar cerrada o puede estar abierta lo que más coraje te dé pues la hemos dibujado aquí abierta para que parezca que está así ¿vale? entonces siempre estoy a la derecha de este eje en este plano entonces ¿cuál sería nuestra superficie de revolución? lo que se obtiene como superficie al coger esta curva C y girarla alrededor del eje Z y tú dices ¿y cómo parametrizo eso? cógete un punto es decir para estudiar esa parametrización vamos a coger un punto que él quiera a ver si puedo copiar y pegar esto no vamos a coger aquí voy a pegar realmente vamos a quitarnos todo esto que ya no nos interesa fuera esto fuera y ahora todo esto lo hago arriba aquí y vamos a elegir un punto es decir cogemos este punto que tenemos aquí ¿vale? un punto P que está en nuestra circunferencia en nuestra curva ¿vale? entonces ¿qué le pasa a ese punto P? que ese punto P obviamente como está en la curva verifica que tendrá su correspondiente componente ¿qué vamos a hacer? girarlo vamos a girar todo este punto con respecto al eje OZ entonces cuando giramos ese punto con respecto al eje OZ ¿qué obtenemos? una especie de elipse o circunferencia digo elipse porque aquí está en perspectiva que sería la que se obtiene cuando este punto va recorriendo todos estos elementos a una distancia fija del eje Z ¿verdad? tú dices ¿cómo puedo expresar eso? es decir visto desde arriba ¿qué tendríamos? que aquí estoy a una cierta distancia de este eje ¿verdad? y lo que quiero es obtener todos los puntos que a esa altura constante Z de T ¿qué le pasa? se obtiene girando el punto P correspondiente ¿no? entonces me dice ¿cómo obtenemos para esa altura constante todos los puntos? al girar la curva C en torno al eje Z al eje OZ se obtiene una superficie M contenida en R3 donde una carta tuya sería C igual necesitamos un abierto de R2 ¿verdad? entonces ¿cuál puede ser ese abierto de R2? ahora pensamos ahora pensamos el de tenemos un abierto de R2 vamos a poner U y ahora lo borramos un Fi y un abierto a cualquiera de R3 ¿vale? ¿dónde? con Fi respecto de qué letra quieres que dependa Fi U y V T y H J y lo que más que la G T U y V U y V vale entonces nos tenemos que definir Fi de U V ¿vale? hombre si yo me voy a este punto en particular el punto que estaba en esa curva C tiene que ser también un punto en nuestra superficie entonces aquello que yo defina como la superficie tiene que pasar en particular por ese punto entonces ese punto P lo tengo que recuperar ese punto P tiene una altura o todos los puntos de esa circunferencia morada tienen todos una altura Z ¿verdad? entonces dice ¿vale? ¿qué hacemos con la altura Z correspondiente? porque va a haber dos parámetros un U y un V vamos a asignarle un parámetro al giro y otro parámetro al parámetro que tenía mi curva C porque la curva C dependía de un parámetro que antes habíamos llamado T entonces hay dos cosas primero tú vas a elegir el punto P de tu curva y para decir ah pues mira yo me estoy moviendo pues mi curva y yo no sé si cojo este punto o cojo este punto o cojo este punto o cojo este punto P ¿qué valor es el que determina el punto P correspondiente que has elegido? lo que había llamado T ¿verdad? lo que pasa que ahora el T no lo quiero mantener lo voy a llamar OU o V vamos a asignarle el valor V entonces a ese punto P le vamos a dar unas componentes que son X y Z como el punto P estaba inicialmente en la curva inicialmente ¿qué ocurre con la componente X? que inicialmente valdría 0 la componente X ¿verdad? ¿cuánto vale la componente Y? vale Y de V ahora en lugar de Y de T ¿verdad? ¿y cuánto vale la componente Z? Z de V en lugar de Z de T oye es que hasta ahora lo único que has hecho ha sido cambiar el parámetro y en lugar de decir coge un parámetro T lo has puesto con un parámetro V fíjate ¿eso qué significa? que de momento ¿qué pasa con nuestro intervalo que tenemos aquí o con nuestro abierto U? que el V ¿dónde varía? el V varía ¿dónde variaba? el Y ¿verdad? y lo que tengo que elegir es ¿dónde varía la U? ¿vale? ¿hasta ahí bien? venga ya tú dices no, no, no pero es que eso era solo el punto P pero es que ese punto P ahora lo voy a girar y como lo voy a girar ¿qué tengo que obtener? un montón de puntos donde todos tienen que estar a la misma distancia del eje O Z ¿eso qué significa? todos los puntos que están en esa circunferencia morada discontinua todos tienen la misma altura Z de V ¿verdad? pero no todos tienen la misma componente X e Y porque ahora sí que están girando y como están girando la componente X y la componente Y van a cambiar ¿cierto? entonces estas dos componentes de aquí ahora se van a modificar y vamos a tener dos nuevas componentes que vamos a llamar en lugar de 0 e Y de V van a ser unas componentes que serían pues yo que sé una componente X de U V y una componente Y de U V ¿verdad? dices sí, vale van a depender de dos cosas del U y del V tanto la X como la Y porque está girando pero ¿cuál es la condición? el punto P lo tenías que recuperar ¿verdad? el punto P tenía que estar como está en la superficie como está en la curva tiene que estar en la superficie y lo que sabe es que todos los puntos X y Y están en una circunferencia entonces todos estos puntos X cuadrado de U V más Y cuadrado de U V que verifican que todos están a la misma distancia ¿verdad? este punto este punto este punto este punto todos están a la misma distancia del eje O Z de lo que estaba ¿qué punto? el punto P que sí conocíamos ¿verdad? ¿y a qué distancia estaba el punto P del eje O Z? ah, justamente la componente Y era la que me decía cómo de lejos estaba ¿verdad? eso era simplemente nuestro Y al cuadrado ¿no? dice ¿cómo se parametriza una circunferencia? por ejemplo la puedo parametrizar en polares ¿verdad? y la parametrizar en polares diciendo pues va a ser radio por coseno radio por seno ¿verdad? entonces si parametrizamos esta circunferencia en polares ¿qué obtendríamos aquí? me da igual en realidad que tú pongas o bien ¿cuánto vale el radio de esta circunferencia? la distancia que sería el Y en el punto P que era el Y de V ¿verdad? y aquí el Y vamos a pararlo un poquito y aquí el Y en el punto V y ahora ¿qué quieres colocar aquí? digo que tú puedes poner yo estoy a lo mejor acostumbrado a poner coseno de U y aquí seno de V perdón seno de U puedes poner seno de U y coseno de U el orden o el sentido en el que lo estás recorriendo me da un poco igual ¿vale? pero fíjate que ¿qué acabamos de obtener realmente? una parametrización ¿de quién? de cualquier superficie de revolución y aquí lo que tenemos sería justamente ¿qué colocamos para el valor U? el valor U depende tú puedes decir si quieres que varíe en todo R y que eso dé todas las vueltas que tú quieras puedes poner si quieres por comodidad que varíe entre menos pi y pi pues sí lo más habitual que tenemos aquí es que en lugar de poner todo el intervalo R ponemos aquí el intervalo menos pi pi por el Y donde varíase nuestra curva y esta y esta va a ser la carta genérica que tenemos oye y para el abierto A ¿qué cogemos? ¿cuál es el abierto más sencillo que puedes coger de R3? el mismo R3 por ejemplo ¿vale? si recordamos el ejercicio que hicimos al principio con el toro ¿verdad? en el del toro que teníamos ¿entorno va junto o separado? me queda con la duda ¿entorno junto? ¿entorno? separado separado porque estoy diciendo cuando giras alrededor el entorno no, el entorno el ambiente eso es junto entonces fíjate cuando lo habíamos hecho con el toro de revolución ¿verdad? que obtuvimos por ejemplo si consideramos el toro de revolución C al girar la circunferencia que ¿cuál es la circunferencia? y menos C al cuadrado más Z al cuadrado igual a R al cuadrado en torno al eje o Z la curva o bueno la curva C se descompone en ¿qué valores? esta sería nuestra curva ¿verdad? esta circunferencia C sería nuestra curva y entonces ¿qué pasa con esta curva? si la quieres hacer como antes teníamos que despejar o bien la I o bien la Z ¿verdad? oye que también si quieres puedes poner esta curva en polares ¿verdad? y en polares la curva anterior ¿cómo se expresa? ah pues mira sería una I que depende de quién como es una curva de un parámetro ¿qué parámetro ponemos? yo que sé pues le de momento si quiere I de T ¿y qué obtendríamos? T más radio por coseno de T ¿verdad? ¿y cuál es la Z de T? radio por seno de T y esto sería con el parámetro T que varía entre menos pi y pi ¿vale? luego la carta del toro T sería una carta C dada por oye cojo el abierto menos pi pi y lo multiplico por el mismo abierto de la curva C que es también el menos pi y pi ¿verdad? cojo una aplicación phi y el abierto R3 donde lo importante es quién es esta phi ¿verdad? es que no hemos puesto U y V y aquí ¿quieres cambiar? bueno pues si quieres no cambies si quieres deja simplemente el T y el T y usamos el T esto sería ojo el T es lo que lo que hemos hecho aquí en general sería el parámetro V y el T es el que sería el parámetro U ¿verdad? porque hemos dicho el T es el de la curva que lo hemos llamado V y el que gira es que estamos acostumbrados que cuando giramos en el plano O, X, Y lo llamamos T al ángulo de giro en polares lo que sea bueno vale llámalo U llámalo T llámalo como T de la gana ¿qué obtenemos nosotros aquí entonces? esto sería la componente y el radio ¿verdad? que sería esa componente y que aparece pues el C más R coseno de T multiplicado ahora ¿por quién? nosotros hemos dicho que ponemos el coseno del U que sería el coseno del T y luego ¿quién aparece? el C más R perdón coseno de T multiplicado por el seno de T y por último ¿qué tendríamos? la Z que sería la R seno de T oye que lo único que puede ocurrir es que varíe que aparezca coseno seno o que sea seno coseno depende de hacia dónde lo esté girando como tal me da un poco igual creo que antes lo teníamos seno coseno y nosotros hemos puesto coseno seno me da un poco igual ese ángulo de giro ¿vale? pero ¿ves que fácil es conseguir superficie de revolución y sobre todo las cartas de la superficie de revolución? cualquier superficie que sea una superficie de revolución es identifica la curva planta la curva en el plano de enfrente pero así decirlo que sería el plano IZ y a partir de ahí hacemos este proceso de el radio que sería la I de T la multiplicamos por el coseno el seno y la componente Z la altura la ponemos en la última componente tal cual ¿qué quieren mantener con T y con T o con U y con V? no pasa nada nos da exactamente igual las letras que utilicemos mientras lo jugamos de forma correcta ¿vale? ¿todo esto por qué? porque nosotros queremos obtener las geodésicas entonces las geodésicas eran unas curvas un poquito especiales ¿verdad? eran esas curvas que teníamos dentro de la superficie ¿dónde qué ocurría? que ese vector derivada segunda era perpendicular ortogonal al plano tangente entonces nos dice ¿qué ocurre? las superficies de revolución no son cualquier tipo de superficie es una superficie muy concreta donde la misma curva se está repitiendo un montón de veces entonces hay una cierta simetría en esta superficie de revolución que a lo mejor nos permite obtener o estudiar las geodésicas de forma más sencilla y resulta que tenemos dos curvas importantes cuando hablamos de superficie de revolución lo que serían los meridianos y los paralelos porque dependen básicamente de cada uno de esos dos parámetros U y V o T y T que tengamos en nuestro giro entonces en general cuando trabajamos con superficies de revolución existen dos familias importantes de curvas por un lado lo que serían los meridianos y por otro lado lo que serían los paralelos ¿de qué van a depender? van a depender únicamente de cuál de los dos parámetros estemos dejando fijo ¿vale? entonces por un lado ¿qué ocurre cuando fijamos que hemos puesto aquí T y Tita ¿verdad? ¿lo quieres con T y Tita o lo quieres con U y con V? da igual ¿verdad? bueno vamos a dejarlo mejor con T y Tita porque identifico fácilmente quién es cada cosa ¿no? es decir tú imagínate que aquí si tenemos vamos a poner un poquito primero en general entonces si tenemos la carta vamos a ponerla como Pi de T Tita con lo que estamos diciendo es que tenemos el I de T coseno de Tita I de T seno de Tita Z de T con el Tita que varía entre menos Pi y Pi y el T que varía en ese intervalo inicial de la curva entonces ¿qué hacen los meridianos? fijamos el valor ¿cuál de ello? el valor de T no sé porque yo en la Tierra siempre me lo saco al revés todo eso así que cuando pienso yo siempre lo pienso porque pienso en el meridiano de Greenwich que es el que va de Londres para abajo entonces como va de Londres para abajo lo que estoy fijando ¿qué es? no ves pero no lo entiendo porque como va de Londres para abajo ¿por qué no estás fijando el Tita? no, no, no porque estoy estoy de la altura estoy de la altura exactamente estoy a ver bueno en la vida real no sé cómo es sé cómo es aquí matemáticamente vale, vale sí, el meridiano sería vertical ¿no? sí, sí el meridiano es vertical y el paralelo es horizontal pero eso a mí siempre me parece claro eso, eso el meridiano el meridiano es vertical entonces no fijamos el valor de T sino que fijamos el valor del ángulo es decir el valor Tita igual a ¿qué ponemos? un Tita su cero vamos a poner Tita su cero porque quede más claro que fijo ¿sabes? perteneciente menos pi pi y tenemos entonces ¿qué es parametrización? pues la parametrización ¿cuál sería? ¿cómo lo ponemos? como alfa ¿no? la curva sería una curva C que depende de vamos a poner C Tita su cero para indicar que has fijado en Tita su cero ¿verdad? ¿cómo es una curva? necesitas una parametrización de esa curva y la curva lo que es simplemente tu alfa de T se define como en el fi el T lo dejas tal cual y lo que hace es el Tita su cero o sea el Tita igual a Tita cero constante ¿vale? bien hasta ahí y entonces aquí lo que está variando es el T que varía en todo ese intervalo y entonces lo que estás eligiendo por así decirlo es has cogido la curva la curva la estás girando y has elegido el ángulo de giro y en ese ángulo de giro tienes la misma curva ese nuestro meridiano en vertical es como la vida real si siempre si mi meridiano nunca me falla entonces tenemos aquí esta curva y por otro lado tenemos los paralelos que los paralelos lo que hacemos es fijar el valor del T es decir fijamos el valor T igual a T sub cero perteneciente a I y tenemos entonces nuestra curva T de T sub cero que sería T beta de T no beta de tita beta de tita que ¿quién sería? pi de T sub cero coma tita y esto es para todo tita que varía en menos pi pi es decir que si por ejemplo pensamos en el caso del donut ¿quién sería cada cosa? una cosa y esto es porque lo estamos girando alrededor del eje z del eje z exactamente vale si fuera alrededor del x sería el revés cambiaría las correspondientes componentes es decir si giras alrededor del eje o a x te queda o del i en este caso si te quedaría la primera componente si siempre tu x o la dependiendo van a ir moviéndose esas componentes aquí lo que teníamos que si tenemos nuestro donut nuestro donut aquí nuestro toro o menos tal que así entonces ¿cuál sería nuestro meridiano? un meridiano sería elegimos el ángulo ¿verdad? y sería esta curva que tenemos aquí este sería el c de tita su cero ¿quién sería el paralelo? el paralelo sería elige el punto de la curva ¿verdad? ah pues elijo yo que sé un punto por aquí y tenemos entonces toda esta curva esto viene por aquí detrás y ahora viene por aquí esta sería nuestra c de t su cero ¿vale? es eso esto sería nuestro meridiano y nuestro paralelo en el caso del donut o de cualquier otra superficie en general entonces ¿por qué lo hemos puesto? porque nosotros queremos identificar de estos meridianos de estos paralelos cuáles son las geodésicas que tienen nuestras circunferencias porque las geodésicas perdón circunferencias nuestras superficies las geodésicas que van a tener nuestras superficies de revolución van a ser o bien meridianos o bien paralelos no va a haber otra posible geodésica entonces ¿cuáles de estos son geodésicas? los meridianos ¿qué le ocurre? si cogemos un punto es decir si tú cogeses yo que sé este punto que tienes aquí ¿vale? este punto P ¿qué relación hay con el plano tangente al punto P y el plano que contiene esta curva? el plano que contiene es este plano vertical ¿verdad? que está cortando seccionando nuestro toro ¿y qué ocurre con respecto al plano tangente? que es siempre perpendicular entonces da igual que sea un toro o da igual que sea cualquier otra superficie el plano que contiene a un meridiano es siempre un plano que es perpendicular al plano tangente pero precisamente hemos dicho que para que una curva sea una jerésica el vector alfa segunda tiene que ser perpendicular al plano tangente entonces justamente aquí esa condición se está verificando siempre porque todo el plano que contiene la curva es siempre perpendicular al plano tangente por lo tanto si la curva está dentro de ese plano y hago el alfa prima y hago el alfa segunda siempre están dentro de ese plano los vectores de dentro de ese plano siempre van a ser perpendiculares a nuestro plano tangente lo cual significa que los meridianos de cualquier superficie de revolución estos siempre son curvas jerésicas de la superficie de revolución me voy a poner aquí meridianos y paralelos del toro pero ¿qué ocurre con los paralelos? claro los paralelos aquí sí que tenemos que coger la definición como tal ¿verdad? ¿y cuál sería la definición como tal? teníamos que calcular el vector beta prima el beta segunda y ver si el beta segunda ¿qué le ocurre? es perpendicular al plano tangente ¿no? ¿cómo lo hacemos aquí entonces? tenemos una caracterización también con estos elementos porque si cogemos este punto tú imagínate que esta circunferencia fuese la primera circunferencia que tú has girado en este punto p de nuestra circunferencia el elemento geométrico que puedo construir asociado a la curva es la recta tangente entonces lo que nosotros sabemos es que nuestra curva TRT sub cero tendrá una recta que es la recta tangente que está apoyada aquí a la curva en ese punto esta sería nuestra recta tangente y por otro lado ¿qué ocurre? que realmente como estamos girando aunque no lo habíamos puesto ¿verdad? nosotros estamos girando todo esto con respecto a el eje al eje OZ entonces aquí en realidad tienes tu eje OZ por aquí continúa y luego sigue por aquí este sería nuestro eje OZ entonces claro ¿qué le pasa a esta recta tangente? que la recta tangente tiene como vector importante el alfa prima pero nosotros el que queremos comprobar es el alfa segunda ¿verdad? entonces el alfa prima es un vector que seguro va a estar ¿dónde? en el plano tangente ¿qué queremos entonces? que el vector alfa segunda sea perpendicular al plano tangente ¿verdad? ¿eso qué implica? que como ya tengo aquí este vector voy a poner naranjita este vector que sería el vector beta prima de tita el otro vector que queremos que sea perpendicular ¿cuál es? el vector beta segunda de tita ¿verdad? y si queremos que este vector sea perpendicular queda un poquito doblado queremos que este vector de aquí que es el beta segunda de tita sea perpendicular entonces para que este vector sea perpendicular resulta que este vector tiene que ser como paralelo al eje o zeta entonces para conseguir la condición de que los paralelos sean geodésicas no todos van a ser geodésicas van a ser geodésicas aquello que verifiquen que el vector lo diré que el correspondiente vector beta segunda luego sea perpendicular al plano tangente ahora ¿cuándo tenemos garantía de que ese vector sea perpendicular al plano tangente? a lo mejor en el dibujo no lo he hecho bien porque este vector no tiene por qué ir hacia arriba ve cómo lo ponemos bien a pensar no es exactamente este el dibujito que quiero lo que quiero tenemos aquí el beta prima ¿vale? este vector aquí tenemos apoyado encima del beta prima lo que sería el plano tangente ¿verdad? ponerlo así que este sería nuestro plano tangente y lo que queremos es que ahora el vector beta segunda sea perpendicular al plano tangente ¿verdad? entonces claro para que sea perpendicular al plano tangente ¿qué tiene que ocurrir? que este vector beta segunda tiene que salirse de este plano tangente ¿verdad? ¿cómo conseguimos eso? ¿verdad? ¿verdad? eso lo conseguimos precisamente cuando la recta tangente es una recta que es paralela al eje o z ahí es cuando conseguimos que ese vector beta segunda se salga de ese plano entonces la condición que tenemos para que los paralelos sean precisamente geodésicas es que son geodésicas cuando la recta tangente es paralela al eje o z ¿vale? esa es la construcción genética que tenemos entonces siempre que trabajemos con superficie de revolución tenemos dos grandes familias de curvas que son las candidatas a ser geodésicas que son meridianos y paralelos los meridianos siempre son geodésicas los paralelos no siempre van a ser geodésicas van a ser geodésicas siempre que la recta tangente en esa curva que es la que estaba girando la inicial es una recta paralela al eje o z al eje de giro eso es lo que necesitamos en el libro teníamos un ejercicio que en lugar de hacerlo con el toro lo hacíamos con un paraboloide es decir vamos a hacer el caso particular del paraboloide por ejemplo si tenemos el paraboloide m dado por los puntos x y z pertenecientes a r3 tal que x cuadrado más que z sea igual a x cuadrado más y cuadrado podemos estudiar sus geodésicas o sus curvas geodésicas lo primero que observamos que es una superficie de revolución ¿verdad? ¿qué curva es la que estamos girando? observemos que m es una superficie de revolución si giramos la curva c dada por quiero que sea una curva o con parametrización ¿cómo la ponemos? c la parametrización va a ser alfa de t la x hemos dicho que vale 0 ¿verdad? ¿y cuál es la curva? justamente como en la pared enfrente en el plano yz ¿cuál es la relación que hay? vamos haciendo la x0 ¿verdad? entonces la relación sería que la z es y cuadrado exactamente por lo tanto si la y vale yo que sé t ¿cuánto vale la z? t cuadrado y esto sería con t vamos a poner por ejemplo perteneciente a que sea infinito en 0 más infinito ¿vale? para tener nuestro intervalo abierto ese paraboloide claro cuando giramos ¿cuál sería la correspondiente carta? la carta ¿cómo llamarla mejor? de revolución ¿no? 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 sería t dada por ¿cuál es el abierto? si mantenemos con el t y el tita tendríamos que el t sería 0 más infinito por menos pi pi la aplicación phi y todo r3 aquí el phi aquí r3 aquí r3 con phi de t tita nos quedaría la primera componente sería el radio ¿verdad? ¿y cuál es el radio? lo que valga la i ah, la i vale t pues nos queda t coseno de t t coseno de t y luego la z que es t cuadrado ¿verdad? vamos a comprobarlo se supone que la superficie me la habían dado en implícita como z igual a x cuadrado más y cuadrado ¿verdad? y como la tenían implícita supuestamente tiene que verificar esta componente la ecuación si cojo el t coseno de t y lo leo al cuadrado nos queda t cuadrado coseno de cuadrado si cojo el t seno de t y lo leo al cuadrado nos queda t cuadrado seno de cuadrado saco factor en común el t cuadrado coseno de cuadrado y seno de cuadrado es uno y efectivamente t cuadrado es la z ah, pues claro esta es nuestra carta de la superficie de revolución lo cual es fantástico porque en el momento en el que tengo identificada la carta la única dificultad que hemos tenido en este ejercicio ha sido como a partir de la ecuación en implícitas hemos averiguado cual era la curva inicial de perfil que teníamos que girar nosotros en torno al eje z bueno como era el paraboloide hacemos la x igual a 0 así sencillo y así la curva z igual a i cuadrado vale y hemos cambiado para dejarlo todo con la letra t en lugar de con i genial sin ningún problema pero entonces automáticamente sabemos cuáles son seguros geodésicas de esta superficie todos los meridianos son geodésicas y cuáles son los meridianos hacer nuestro tita constante ¿verdad? entonces seguro que los meridianos de la forma vamos a poner c de tita que pusimos c de tita sub 0 ¿verdad? que sería hacer alfa de t igual a el fi de t tita sub 0 que estarían dados en este caso por coger el t coseno de tita 0 y t seno de tita sub 0 con t cuadrado para todo t perteneciente 0 más infinito son seguro curvas pedésicas de m oye que si te fijas que tipo de figura es con la que estamos trabajando aquí si nos hacemos nuestro dibujito ¿qué tendríamos? vamos a poner aquí las pedésicas pedésicas del paraboloide lo que estamos diciendo es que nuestro paraboloide lo voy a dibujar finito para poder dibujarlo ¿qué nos quedaría? una especie de cosa tal que así ¿verdad? y ahora aquí ¿qué tendríamos? por aquí más o menos lo que estamos diciendo es que si realmente por aquí está pasando tu eje o z por continuo ¿vale? y luego por aquí en discontinuo ¿qué estamos diciendo? que elegimos el ángulo ¿verdad? y entonces el ángulo ¿quién va a ser? esta parábola o esta curva que viene por aquí discontinua y ahora sube por aquí ¿verdad? esta sería nuestra t de tita sub 0 ese es ese meridiano que quien dice ese dice cualquier otra curva que tengamos yo que sé pues vamos a ponerla aquí en verde también tendrías esta curva que viene por aquí baja ahora sube por aquí también tienes este c de tita sub 0 verde tenemos todos esas parábolas que están siendo coge la parábola inicial y gírala un cierto ángulo tita sub 0 ¿vale? un segundo ¿me puedes enseñar la diapositiva anterior? un segundito por favor esta que puse ah no vale yo que lo escribí mal no está bien no está bien puedes seguir que cosa no te cosa no te puedo vale es lo que a lo mejor no es una una genésica los paralelos ¿verdad? ¿cómo lo estudiamos si son genésicas los paralelos? vamos a estudiar ¿qué ocurre con la recta tangente? entonces para ver si los paralelos o si algún algún paralelo es una curva tedesica debemos tomar claro el paralelón que consistiría en que tú coges la altura ¿verdad? y estudias toda esta curva de aquí ¿verdad? y este sería nuestro c del t sub 0 o sea que esos paralelos ¿cómo se obtienen? haciendo c de t sub 0 tendríamos nuestra curva beta de tita hemos dicho ¿no? y sería hacer el phi del t sub 0 coma tita ¿qué obtendríamos? tendríamos aquí entonces la curva t sub 0 coseno de tita el t sub 0 seno de tita y el t sub 0 al cuadrado ¿no? dice oye es que tengo que estudiar si la recta tangente es perpendicular a qué eje al eje perdón perpendicular si es paralela al eje z ¿verdad? oye ¿cómo consigo la recta tangente? coge el vector de dirección el vector de dirección sería simplemente coger el beta prima entonces calculamos ¿cuál sería el beta prima de tita? ¿qué nos quedaría? nos quedaría aquí que el vector beta prima de tita sería derivamos y tendríamos menos t sub 0 seno de tita tendríamos t sub 0 coseno de tita y aquí ¿qué ocurre? derivamos ¿y qué nos queda? 0 ¿verdad? 0 ¿vale? entonces ¿qué hacemos con este vector? tenemos que ver si este vector ojo la recta tangente que esté en el punto de la curva de perfil ¿verdad? claro ¿qué sería la curva de perfil? evaluar en el ángulo tita igual a 0 eso es lo que tú haces realmente entonces si cogemos ese paralelo ¿qué tenemos ahora? evaluamos el tita prima en el 0 ¿y qué nos quedaría? el vector seno de 0 ¿cuánto vale? 0 ¿cuánto vale el coseno de 0? 1 que sería el t sub 0 ¿verdad? y esta última que sería 0 ¿verdad? pero este vector es paralelo ¿a cuál es el vector de dirección del eje g o z? z el 0 1 ¿verdad? entonces ¿este vector qué le pasa? no puede ser paralelo que no es paralelo ¿verdad? y además no es paralelo para ningún valor de t sub 0 que no es que te haya dicho no, mira que me ha quedado el 0 0 t sub 0 o me ha quedado yo que sé el 0 t sub 0 y luego me queda t sub 0 más 1 pues por ejemplo si me hubiese quedado 0 t sub 0 t sub 0 más 1 cuando el t sub 0 valga 0 si te queda el 0 entonces hay casos en los que sí pero resulta que este vector nunca es paralelo al eje o z por lo tanto en esta superficie de revolución ¿qué podemos asegurar? ningún paralelo pues se lo había puesto en rojo paralelo puede ser geodésica de nuestra superficie M y así hemos estudiado todas las superficies de revolución tanto las pademeticiones que en este ejercicio hemos hecho como una combinación del tema anterior con este para estudiar las cartas estudiar información y obtener la nota tangente si me hiciese falta con mi carta correspondiente y además saber estudiar cuáles son las geodésicas que son meridianos siempre y paralelos depende y así podemos estudiar cualquier cuba que dice este parábolo dice el toro dice lo que te apetezca puede ser súper rara sin ningún problema ¿vale? que te apetezca